Y sí, efectivamente se arretieron estos cuerpos hallados con unas características en específico que habían sido lesionados o habían sido antes o posterior, es un tema ya de periciales, de ser privados de la vida bajo unas características específicas. Si se tiene el grupo delictivo identificado, hemos avanzado muchísimo en tratar de identificar, sobre todo en esa zona, quiénes están operando y cómo lo hemos ido demostrando en esta administración. Nosotros estamos trabajando de manera muy contundente para que estas actividades no se lleven a cabo. Si bien es cierto, pudieran tratarse de personas relacionadas con algún tipo de actividad delictiva, también lo cierto es que esto no es permisivo para que sean privados de la vida. Por ello, es que nosotros y nuestra instrucción del gobernador es de manera frontal y directa contra la delincuencia. Tan es así que nos hemos sumado a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, hace una semana se hizo una detención importante de una cantidad de aproximadamente 20 personas. La Secretaría fue muy activa en ese intercambio de información y operativo. Estaban relacionados con algunos homicidios, como ya lo dijo Fiscalía, de acuerdo al asernamento que les fue asegurado, y que tenían que ver con homicidios que habían sucedido de manera previa en la zona metropolitana. Y ese es el actuar de esta administración, llevar a cabo la colaboración y con toda la energía y con toda firmeza de todos los cuerpos de seguridad de la Secretaría de Seguridad del Estado, coordinados con las autoridades municipales, poder contrarrestar. No vamos a ocultar que tenemos un tema de distintos grupos delictivos que están ahí operando y que quieren uno el mercado del otro y que están generando violencia en ese sentido. Nosotros continuaremos con estas detenciones. Y que dicho sea de paso y comentar, como lo mencioné, un grupo de cinco personas masculinas que fueron detenidas en Tehuacán eran de otra entidad y que venían exclusivamente a cometer ese tipo de actividades. Así, las personas que fueron detenidas anteriormente con la Fiscalía eran personas que venían de Nayarit, de Chiapas, de Jalisco, de otras entidades que se juntan y vienen exclusivamente a ello. Nosotros como autoridades seguiremos generando contención y detención de estas personas que intenten generar violencia en las entidades, sobre todo que alteren la tranquilidad de las poblanas y los poblanos. Lo que sí te puedo decir es que seguimos trabajando todos los días, focalizamos objetivos, objetivos importantes, generadores de violencia y seguiremos llevando a cabo estas detenciones. Sabemos por ahí, tenemos bastantes inicios muy avanzados de ello y vamos a actuar muy pronto al respecto.